hola buenas que tal estamos otra vez aquí para hacer una recetita una receta muy buena para unas fechas especiales es una receta especial como siempre pienso y os comento espero que estéis todos muy bien lo primero vamos a empezar por el principio que estéis todos muy bien y que me y que estoy muy contenta porque me seguís mucho tengo muchísimos seguidores estoy súper contenta y eso me ayuda a mí mucho a subir bien bueno pues ahora ya dicho todo el protocolo que uno le gusta decir pues ahora vamos a ir con la recetita un capricho no es muy fácil de hacer no es económica pero bueno a una fecha especial para reunión de los amigos con una cosita que queremos sorprender a alguien pues es muy buena de hacer y es muy bonita también con lo que yo lo voy a decir que es muy bonita pues pasáis por aquí que voy a enseñar mira tengo puesto guantes tengo puesto guantes porque la tengo que manipular poquito con las manos sabe que me gusta que la mano esté muy limpia las uñas pintadas no tengas anillos entonces todas las uñas pintadas y vuelve puesto guantes vamos a pasar por aquí vamos a ver los ingredientes los ingredientes que tengo vale mirar mira los ingredientes que tengo bueno la receta tanto habla tanto habla se me olvida se llama valesca lenguado alvalesca vale se llama así y os voy a enseñar los ingredientes que lleva por supuesto lleva lenguado vamos mirando por aquí mira aquí tengo un recipiente que esto es para poner el lenguado ahora ya iré diciendo poco a poco tenemos pueblo un pueblo picadito muy 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 pequeño vale aquí tenemos lenguado los lenguados están cortados en tiritas como veis estos son dos lenguas de cada lengua salen cuatro tiritas cuatro filetes no tinta cuatro filetes y aquí tenemos dos vale esto se lo pedí al canal al pescadero que no tenéis problema ninguno con lo va a hacer le decís que lo quiero un filetito y os lo hace aquí tenemos 16 langostinos porque ocho langostinos lleva envuelto el lenguado y otros hechos para las otros ocho para la salsa para cada comensal ponerle cuatro esto para dos comensales hombre si lo ponéis para cuatro pero un poquito escaso esto es un lenguado por persona entonces para cuatro comensales tenemos sal tenemos pimienta blanca siempre me gusta echar un poquito de pimienta blanca para un poquito de sabor tenemos aceite de oliva virgen puro de nuestra tierra oro oro de españa tenemos nata tenemos como 200 miligramos de nata un vasito y nata para cocinar yo os pongo un vaso porque no quiero marcas sino cada uno que coge lo que quiera para cocinar vino blanco vino blanco cualquier vino blanco que tengáis siempre seco no dulce un vino blanco unos palillos porque hay que ensartar esto y esto son huevas de erizos de mar pero bueno no lo vamos a echar pero marcha la mitad pero la otra mitad pues la podéis aprovechante que se estropee porque esto es perecedero pues un cuscú es una pasta un arroz como un arroz que queráis hacer y echarle un poquito con marisco y con esto hacéis un risotto un risotto con unas gambitas y un poquito de marisco y esto va a quedar espectacular y aprovechando porque es un poquito caro pero bueno por eso os digo que es para algo especial y es para un día especial vamos a empezar a hacer la receta vamos rápido lo primero que vamos a hacer es el cuerno lo vamos a preparar los primeros el horno estos llevan como cinco minutos del horno primero el horno está precalentado a 200 grados pero vamos para estar ya precalentado para meter el lenguaje el lenguaje voy a empezar a hacer 21 cogemos un palillo para que sepáis cómo va esto es muy fácil lo digo que una receta muy fácil un poquito caro pero es muy fácil solamente tenemos que envolver y envolver el lenguaje con un langostino y con un palillo el horno apito ya está caliente ponemos una vez lo poneis así mirante tiene un bigotito de un mes que se quita ves por eso os he dicho que me ponía los guantes porque había que manipular y así vamos a seguir haciendo es muy fácil lo coger por aquí le dais vueltas cogemos un palillo y todos los guantes no se hacen la cosa muy bien gato con guantes no se hacen ahí y lo vamos poniendo aquí así vamos a hacer todo lo que ahora os voy diciendo después en lo siguiente paso de momento dejarme que vamos a ir terminando esto este lenguado con con el langostino vale pues ya vamos con el último ya vamos terminando este es el último mirar super parte lo enrollamos le ponemos un palillito y ahí lo tenemos lo ves bueno pues esto ahora me voy a quitar los guantes porque al pasar un poco de sal no necesito los guantes los guantes están manchados de pescado y del marisco entonces me los voy a quitar porque yo para echar un poquito de sal pues tampoco pasan de todas las manitas limpias le vamos a echar un poquito de sal muy poquito porque el agua del hijo de paz son muy potentes tiene sabor muy potente y que le vamos a hacer una salcita y le vamos a echar un poquitín de pimienta muy poquito así y ya está una chispita lo vamos a apotenciar mucho los sabores porque ya os digo que el erizo tienen el agua del erizo tiene mucho sabor y ahora vamos a echar un poquito de vino blanco medio vaso medio vaso medio vaso medio vaso de vino blanco este medio lo vamos a reservar para después y ahora esto ya lo vamos a meter al horno y esto en el horno son cinco minutos no necesita más sino cinco minutos vamos a meterlo y mientras tanto yo iré diciendo me haciendo la salsita es muy rápido de hacer esto lo hacéis en una cena que vienen unos amigos que es una zona especial y no sabes que ponerle a unos amigos y quieres ponerle algo bueno pues en un momento vamos a poner esto al fuego y aquí le vamos a echar aceite de oliva siempre os digo si no es pesada el oro de nuestra tierra de comprar los productos locales echamos como dos cucharaditas aceite de oliva mirad veis dos cucharaditas esto no hace falta que se caliente mucho sin ni nada vamos a echarle el puerro el puerro como veis mirad lo vuelvo a poner en la mano muy picadito muy picadito pequeñito porque este puerro ahora casi no se va a notar en la salsa es solamente que le van a un sabor espectacular no se va a notar ahí lo echamos todo vale y esto hay que esperar si nada unos minutitos que esto se vaya como habéis visto tengo aquí unos hamburguesitos unos latinos los latinos yo los compro congelados los podéis comprar frescos si queréis yo los compro congelados siempre tengo una cajita en casa para una camita de ajillo para echarle a una pasta para cualquier cosa entonces yo he puesto ocho para cuatro para comenzar más el almohado que lo lleva dentro aquí lo tengo preparado eso se echa a última hora ahora vamos a hacer esto se poche un poquito se tiene que pochar un poquito y os vuelvo a repetir las huevas de erizo son un poquito caras pero como vamos a echar bastante la sinomedia la otra media porque tiene un sabor muy potente pues si queréis hacer un cuscú un risotto un risotto con unos frangostinos y solamente con esto me pones un fondito y ya esta hago una receta yo voy a decir otro día voy a hacer una receta de un risotto claro porque me tenéis que seguir me tenéis que seguir porque sabéis que hago muchas recetas os voy haciendo recetitas poco a poco y os voy dando ideas para que para que podáis hacer cositas mirad ya el puerro veis como está hirviendo esto ya está dando es que se tarda muy poquito en hacer ahora es hacer la salsa y ya está estamos comiendo ya hoy es que yo tengo un día especial porque yo con mi marido tengo muchos días especiales cuando nos casamos, cuando nos conocimos cuando yo que te veinte mil cosas que te le damos esto y hoy también vamos a celebrar que es domingo hoy vamos a celebrar que es domingo porque esto nos queda en un domingo eh cuidado es un día de descanso pero estamos aquí en un domingo bueno, fuera broma aparte ahora eso son bromas mías veis que el puerro ya casi está bueno pues ahora debo marchar y luego con este vasito de vino blanco que tenemos muy cerrado para pochar bien lo que se dice el puerro de esta forma hay que esperar a que el vino se consuma pero de esta forma lo que hacemos es que el se coche muy mucho 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 la verdura si es cebolla si es lo que tu pongas se consume y entonces casi no se nota en la salsa es que queda difuminada queda que no notas lo que es la verdura y el alcohol tampoco porque el viento porque esto se hierve todo se... a que espera que se consuma a mi me gusta que se consuma todo se quede casi sin el vino siquiera son trucos míos le damos vuelta que espera que se consuma un poquito mira ya esta casi consumible veis que asi no tiene alcohol ninguno bueno pues lleva este puntito vamos a pegar dos segundos mas me gusta que este mas consumido ahora pues en este puntito ya mira veis que no tiene prácticamente el poquito de aceite no tiene casi nada ahí le vamos a echar dos langostinos ocho langostinos que yo tenía reservados le vamos a la vuelta a los langostinos se les da una vuelta mira esto lo que tiene ya esta ya no se falta darle mas vuelta vale? ya no se falta mas vuelta y ahora es cuando le vamos a echar las huevas del micro y le vamos a echar media latita solamente media latita esto le vamos a dar vuelta mira el color que esta cogiendo mira el color que coge la salsa no le vamos a poner sal no le vamos a poner sal aunque los japones no tengan sal pero de gusto tiene un sabor muy fuerte a mar entonces ya esta y ahora llegando aqui que ya esta todo bien disuelto le vamos a echar la lata esto esta esto esta espectacular ahora lo vamos a dejar que rompa bien un poquito como un minuto y ahora ya vamos a sacar dejadme que voy a ver el lenguado el lenguado ya esta vamos a sacarlo y dejadme un momentito que saco el lenguado y ya lo montamos y esto esta hecho bueno pues mirad ya ha salido el lenguado del horno mirad la pinta que tiene 5 minutos esto no se tarda mas y la salsa mirad ya esta ya esta esta hirviendo lo que vamos a hacer es retirarla porque para que nos siga hirviendo vale? la voy a retirar un poquito y esto como esta hirviendo ya esta ahora lo vamos a montar voy a coger yo esto del horno porque esta calentito como esto suelta esta caliente también lo vamos a poner aquí fuera para que no no me queme yo claro y no siga cociendo entonces esto lo vamos a coger con una pinza y le vamos a ir quitando el palillo el palillo lo puedes coger con el mismo palillo y lo colocamos en una fuente para llevarlo a la mesa esta fuente es un poquito grande esta fuente es como para mas personas pero bueno en cuenta que yo te digo yo no tengo cosas mas pequeñas pues yo yo tengo dos muñas ahí lo vamos sacando y como os dais cuenta es una verdad rápida os vuelvo a repetir que a lo que es un poquito cara con los productos los productos suelen ser un poquito caros porque el lenguao, los langostinos y sobre todo el vizos de mar las huevitas de vizos de mazón son un poquito caras pero os puedo asegurar que merece la pena yo lo digo para tenerlo todos los días pero es una cosita de vez en cuando mirar más o menos así esto lo vamos a retirar que está caliente lo vamos a poner aquí ahí y mirar más o menos así pues ahora vamos a hacer volquete primero vamos a poner unos gamboncitos con langostinos con langostinos alrededor esto tiene una presencia no me digáis porque esto tiene una presencia que para cualquier evento que tengáis esto es espectacular así ahora lo vamos a intentar echar en cada lenguado por encima un poquito de salsa para que quede jugoso así un poquito por encima siempre que quede jugoso y además salsa pues la cociamos alrededor y esto ha quedado espectacular vamos a ponerlo donde lo haya fuego y este es mi lenguado al palestro vamos a limpiar un poquito siempre que limpiar porque esta fuente va a salir a la mesa así un poquito y bueno aquí lo tenéis yo creo que tiene una pinta espectacular y un plato buenísimo y como siempre os digo que a mí me gusta cocinar porque es la hora de comer una copita de vino os voy a brindar por todos vosotros y porque esto os guste y os valga para una cenita para una de estas bueno pues lo dicho por vosotros que me deis mucho me gusta que va a seguir subiendo recetas y nos vemos en el próximo video salud chao